Cuando Dios creó a la humanidad Un árbol plantó sobre el bien y el mal Hijo, tuyo es todo lo que hay aquí Más que el árbol que te mostré prohibido es Desierto yo te digo Si lo tocas morirás Ay que dolor cuando el mal entró a el edén Todo cambió al probar el puto aquel Que hermoso hubiera sido el mundo Si Vivir por siempre junto a él No conocer la muerte No, no Que triste cuando el mal entró a el edén Que hermoso hubiera sido el mundo Vivir por siempre junto a él No conocer la muerte No, no Que triste cuando el mal entró a el edén Más grande fue su amor Más grande fue su amor Para enviar A Jesús Más grande fue su amor Al unigenito quien murió en la cruz, intenso fue el tormento que mi Cristo padeció. Ay que dolor cuando el mal entró al edén, todo cambió al probar el fruto aquel. Que hermoso hubiera sido el mundo, vivir por siempre junto a él, no conocer la muerte. No, que triste cuando el mal entró al edén, que hermoso hubiera sido el mundo. Sí, vivir por siempre junto a él, no conocer la muerte. No, no, que triste cuando el mal entró al edén. Gracias. 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 Gracias.